Hola que tal amigos, aquí Garcho comentando y estamos en Punity, vale, que es Punity chavales, pues es una versión de PT, no, de lo que viene siendo PT, pero en PC, está creado con Unity, de ahí el nombre de Punity, vale, o sea, es como un juego de palabras, vale, para que os entendáis Y bueno, vamos a ver que tal, ¿no? Empezamos aquí en este pasillo típico y con la típica aberración cromática, no se puede ir para atrás, por lo que veo, el tipo da así como, pum, una patada ahí a la puerta, ¿no? Y bueno, poca definición de momento, en cuanto a gráficos, mira, desde lejos se ve muy bien, pero según tú acercas, ñe, las 23 y 59, como marcaba en verdad el juego de la Play, ¿no? El Silent Hill, la demo, ahora que está de moda, ¿no? Que han anunciado en el E3 este, anunciaron lo que viene siendo el... lo de ir en el E3, así en Evil 7, vale, ha sacado una demo también jugable Bastante guapa, por cierto, que la he visto yo, ya que no tengo la Play 4, ¿no? Eh, aquí se podía hacer algo, el teléfono, como veis está muy bien recreado, o sea, está recreado con Unity Y está muy bien, muy bien recreado, vale, nada, esta puerta no, se mueve nada más el valorillo y por ahí arriba no se ve nada O sea, tengo los cascos al máximo, o sea, cualquier mínimo... ¿Por qué? ¿Por qué hace como vibración? Mira, es que extraño, ¿vale? A ver, eh, mirar fuera de esta puerta, te separará de la realidad, eh, solo soy yo, ¿estás seguro de que solo eres tú? ¿Qué cojones? Y puedo pasar, por cierto, no, o sea, no me deja pasar, o sea, vale, a diferencia de la demo de PT, de la de Play, se podía atravesar esta puerta O por lo menos por ahora no nos deja Y... Están dando golpes ¿Es esta de aquí? No, 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 es esta de ahí Mira, 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 mira Vale, a diferencia de PT, como estaba diciendo ya A diferencia de PT Vale, o sea, tú atravesas la puerta y se... Se reiniciaba como si fuese el ciclo, ¿no? Se está escuchando como una voz, tío, por ahí Se me están poniendo los pelos de punta Me acuerdo que también se asomaba por la ventana, o sea... Tenía sus toquecillos ¿Y ahora qué se está escuchando, tío? Se oye como... ¿Cómo alguien llorar? Sí, alguien está llorando Vale, ya Ya pasó Vale, pues ahora volvemos otra vez ¿O cómo va esto? Ya que no puedo abrir ninguna puerta, o sea, no entiendo muy bien Por cierto, vais a tener el link en la descripción Si os apetece jugarlo, probarlo, grabar un vídeo Lo que sea, ¿no? La verdad es que ocupa muy poco el juego No sé si ocupa 69 megabytes o una cosilla así Oh, oh, hija de puta ¿Habéis visto? Mira, mira, mira la sombra, mirad la sombra Está justo detrás, pero no hay nadie, tío O sea, qué puta rayada Mira, 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 mira ¡Estoy detrás! Qué bueno, tío O sea, por cualquier... Ya estoy acojonado, tío Vale, 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 vale Mirad, mirad Es que alumbreando alumbre está jodidamente detrás la piba Pero no está O sea, es una rayada Esta puerta no se va a abrir, ¿verdad? ¿Recordáis? En esta puerta había como un feto, si mal no recuerdo Vale, vale, cucarachas Vale, vale, vale ¿Estás por ahí asomada, putilla? ¿Eh? ¿Han desaparecido ya las cucarachas, tío? Vale, vale, vale Poltergeist, poltergeist Está por ahí, está por ahí Y bueno, esto sigue con la misma nota O sea, no ha cambiado nada De que si atravesara esta puerta Te saca de la realidad Si eres tú mismo que eres Vale, está por ahí Ahora no vemos el reflejo Como habíamos antes De lo que venía siendo la luz Pero la aberración cromática Lo que hace O sea, desde aquí Lo estáis viendo Y es alucinante, ¿no? Pero una vez que te acercas Pierde totalmente el detalle Va a estar ahí, va a estar ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldita? Vale, vale, vale Se ha fundido la luz ¿Eh? ¿Ha cambiado la hora? No Y en el PT me acuerdo Que tenías encima también que ¿Dónde está, maldita sea? Tenías también que Que encontrar como fragmentos De la foto O alguna movida de esa No estoy muy seguro A ver ya, por favor Luz O sea, y si me voy O si me voy por aquí Aquí también hay luz roja, ¿no? O sea, me va a seguir Vale, no, no está Supongo que seguirá ahí Hasta que nos acerquemos No desaparecerá O estará detrás No Tío Vale Está mucho O sea, está mucho peor hecha Que el El del PT original, ¿eh? Está detrás, tío Lo presiento O sea, ¿dónde cojones está? No, no, tío No me quiero girar O sea, no me quiero girar Voy a ir así Voy a ir así Hasta el final del pasillo, tío No me quiero girar No me quiero girar No te gires No te gires ¡No! Cago en la puta madre Si no me he girado Madre mía Es que no me quería girar Sabía que me lo he encontrado de frente Lo sabía Lo sabía Vale, y parece que nos hemos muerto Pues sí Hasta aquí Bueno, pues Ya tenéis ahí El Twitter del creador El email del creador Oriadiginal de Kojima, ¿no? El director Hideo Kojima Vale, es una versión De De PT, ¿no? Unity Como os habéis explicado antes el nombre Que realmente pierde un poquito la magia, ¿no? Al ser la La dinámica repetitiva, ¿no? O sea, al atravesar la puerta Y volver otra vez a empezar Te creaba una dinámica Bastante rayante, ¿no? O sea, creo que la Demo de PT Que en su momento Se puede descargar en la Play Y alguna gente todavía la tendrá Tenía mucho más encanto, ¿no? Tenía mucho más miga Pero bueno He visto por ahí La demo del juego En PC Y tenía muchas ganas De probarla, ¿no? Así que bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Bastante cortito, por cierto Link en la descripción Si os apetece Pasar un pelín de miedo Y nada, chavales Un saludo para todos Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!